Gala por 2 Giorgio, ataca, pasareli, toble, a los Giorgio, lo hizo Pablo Partiendo esa zona en 2, encontrando solo a su compañero, 3 más para San Martín Emilio, piruete del aire, que golazo Dale la unión, Laura Torre nuevo, Sigel, Amaga, se manda, el ligerito, Sigel, clavó los frenos Vale, vale, el oso Díaz, Emilio, Amaga, se levanta para 2, toble Cachetazo para que la traiga Emilio, Agustín, Sigel, Amaga, se manda, la saca sin mirar Para el capitán, es todo vértigo Pablo, Germán, Frencia, que golazo Arriba Pablo, Vilat, la saca, Germán, Frencia, para Sigel, que vértigo tiene el partido, Sigel para 3 La robó Bruno, a pedido de Lalo Merlo Para vos Lalo Claro, Conti, para Pablo, es para 3 Bomba Yo, Marcón, a correr, con Bruno, Conti, Bruno, para Cesar, que golazo Tuvo suerte en esta San Martín, cuando parecía que la perdía la pelota Le cae en las manos a Longón y ese rebote, que después la aprovecha bien Méndez Emilio, es para 3 Agustín, Sigel, la cortina de Joaquín, de Marcona, el pase, Joaquín Está loco Joaquín, por favor Sigel, la cortina de Joaquín, pasó, Sigel arriba, no, que golazo Con Pablo, Vilat, y no va para 3 Fierrito, Germán, Francio Parecía falta Mateito Leiza, que donde le quede, la sacude, te aviso Claro, Mateo, Leiza, con la pelota La saca para Giorgio Solito, Amada, se manda Postorelli, para Marcón No, 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 no